Buen día para toda la comunidad de AUPUR. Este es un programa dedicado a la nueva corporación, a la transformación de AUPUR. Vamos a iniciar contándole a la población qué es AUPUR. AUPUR fue la asociación, es la asociación de copropietarios de la antena parabólica de URRAO. Antes del año 1991 existía televisión en Colombia. No obstante, no había una legislación para la televisión comunitaria o lo que en aquella época se llamó la televisión incidental. Muchos de los municipios le llamaban las parabólicas porque eran grandes platos que se colocaban en un determinado sitio. Se bajaba la señal, se llevaba a través de un cable que en un inicio fue un RG11, un RG9. Llegaba a cada una de las viviendas. Para aquella época en Colombia no había legislación para ese tipo de televisión. Con la constitución de 1991 se regula la televisión en Colombia. Se crea el artículo 20 en donde se habla de una independencia de los medios de comunicación, de un derecho de la ciudadanía, a fundar medios masivos de comunicación, a recibir información veraz, información neutral, un periodismo serio. Por otro lado, se crea el artículo 77 de la Constitución Nacional de 1991 en donde nos dice que se debe crear un organismo independiente, un organismo autónomo que va a ser el que va a regular la televisión en Colombia. Nace la ley 182 de 1995 en relación o como una reglamentación a ese articulado nacional que nuestra Carta Magna, la Constitución colombiana, es de donde se derivan las normas, sus siguientes, nada puede pasar por encima de la Constitución, toda vez que se viola la Constitución, estaría violando principios fundamentales del Estado. Ese artículo 77 nos dice que ese organismo va a regular la televisión en Colombia, que ese organismo de creación estatal para ese entonces se va a llamar Comisión Nacional de Televisión. A través del artículo 25 de la ley 182 crean la televisión comunitaria. Se crea la comunidad, se crea el concepto de lo que es la comunidad organizada, que es esa comunidad que se une por lazos de vecindad con intereses comunes, intereses civiles, intereses ambientales, intereses que nos corresponden a todo ese tipo de comunidades. La ley les permite que se organizen, creen una persona jurídica y se puedan inscribir inicialmente ante la CNTV. Recordemos que la televisión ya existía, ya se distribuía. La ley les dice, vengan a mí, me dicen quiénes están operando y yo les voy a dar una autorización para que funcione. Inicialmente como canales incidentales. ¿Qué son canales incidentales? Son esos canales que se cogen, que se reciben en Colombia con el solo hecho de colocar una parabólica, de colocar un plato que es el que atrae la señal, sin necesidad de ningún otro equipo que pueda decodificar esa señal, que al cogerla libre, se lleva a través de la red y va a llegar a cada uno de sus casas. Dice para ese momento la historia que no requerían mayores exigencias para empezar a funcionar legalmente, era solamente registrarse a través de la CNTV en ese momento. La ley entonces faculta a la CNTV para que reglamente el tipo de señal, el tipo de autorización que va a recibir estas empresas o estos organismos comunitarios. Se crea el Acuerdo 009 de 1996 y se le determina señal o televisión comunitaria. En el año 99 también la CNTV se da cuenta que la mayoría de estos sistemas de televisión tienen canales que son codificados. ¿Qué son canales codificados? Son todos esos canales que al colocar esos platos que ustedes ven, que es donde se baja la señal o lo que la gente ha llamado la parabólica, esos platos captan la señal, pasan a través de unos equipos que no son unos pansa, sino que son unos equipos especializados, decodificadores, ariones, algunos decos, vamos a llamarlos. A través de ellos se decodifica la señal que viene encriptada desde el satélite y pasa a través de nuestro sistema y llega a cada uno de sus casas. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de canales? Diré, NatGeo, Fox, Discovery, son canales que son codificados, los canales infantiles, hoy en día, Winesport. Entonces era difícil regular cuáles eran los canales que debía de pasar esa primera televisión incidental. Dice la ley para esa época que todos los sistemas de televisión que fuesen a emitir ese tipo de señal tenían que tener una autorización ya del ente regulador que recordemos que es la Comisión Nacional de Televisión para el año 99 y que ya no era una simple autorización, que debíamos reunir unos requisitos para llamarse Televisión Comunitaria, de transmisión de Televisión Comunitaria. ¿Qué era eso para esa época? En aquella época entonces eran siete canales que la ley le permitía a la Televisión Comunitaria distribuir. Esos siete canales estaban distribuidos en la ley. Quiere decir que no podían tener dos infantiles, solo uno. No podían tener dos de deporte, tres de deporte, solo uno. Uno de noticias, uno de entretenimiento. No podían tener sino hasta seis mil asociados en la televisión incidental. Ya con la televisión, en la televisión incidental no tenían ningún tipo de prohibición. En la televisión comunitaria ya no podían tener sino hasta seis mil asociados, dice la ley, para aquella época. A su vez se impone la obligación de tener un canal de producción propia. Ese canal de producción propia es a lo que comúnmente la gente le ha llamado Televisión Comunitaria, o canal local, o canal del municipio. Pero que no puede operar, primero, si no existe una autorización, una licencia de televisión comunitaria. Segundo, cuando inicia la licencia, tienen la obligación, máximo seis meses, de salir al aire en operaciones. Este canal de producción propia debe demostrar la vida de la comunidad. Nos interesa que salgan nuestros niños que dejen de ver televisión y vengan a hacer televisión con nosotros. Luego, como habían tantas dificultades para la época, había más televisión incidental que televisión comunitaria. Entonces, iniciamos, más o menos para el año 2004, desde el 2002, ya estábamos haciendo un trabajo político en la antigua CNTV, Comisión Nacional de Televisión, y a través de nuestros líderes y dolientes de la televisión comunitaria, logramos obtener una fusión de la ley. Esa ley, ¿cuál era? Recordemos, acuerdo 006, del 009 de 1996, 006 de 1999, y creamos la ley 009 de 2006, el acuerdo de unificación de estas dos legislaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Ya para ese momento, todos iban a quedar como televisión comunitaria. Todos tenían la obligación de tener un canal de producción propia. Todos podían tener siete señales de televisión codificadas, y ya no las que dijera la ley, sino las que escogiera la comunidad. Pueden tener siete de infantil, de cine, de deportes, de noticias, eso lo determina la sociedad. Pueden tener hasta seis mil asociados. En un inicio, se le pagaba una contribución a la Comisión Nacional de Televisión, solo por la televisión comunitaria. Los canales o televisión incidental no pagaban contribución. Se pagaba para esa época un 10% de esa contribución. Se logra con este acuerdo que los municipios paguen, la televisión comunitaria pague por cada canal codificado que tenga. Es decir que, si tiene un canal, va a pagar el 1% de sus ingresos como contribución al Estado. Si tiene siete canales, que era lo máximo, va a llegar hasta el 7% de pago por contribución por la licencia. No obstante, si en los municipios no ingresaba la señal nacional y la gente recibía televisión nacional a través de la televisión comunitaria, esto lo certificaba la alcaldía. Y si ese era el caso, la televisión comunitaria no pagaba ningún tipo de contribución. No obstante, la ley cambió. La CNTV fue disuelta, fue liquidada y el gobierno le dijo, vamos a crear otro organismo que va a reemplazar la CNTV. Y se crea la Agencia Nacional de Televisión. Esa agencia se le va a denominar ANTV. La ANTV crea otro tipo de regulaciones, de acuerdos y de leyes para la televisión comunitaria. Así nace la resolución 433. Con dicha resolución, ya nosotros no podíamos coger señales incidentales libremente, que en un inicio, a pesar de haber una sentencia del tribunal indicando que si la señal se recibía libre, sin necesidad de ningún tipo de artefacto que decodificara la señal y la transmitiera, no teníamos que pagarle a estos operadores, porque igual estaban invadiendo el espectro geostacional del Estado, igual estaban invadiendo nuestra plataforma y no estaban pagando en Colombia. Entonces, la televisión comunitaria, como se autopresta el servicio, todo el que recibe la señal de televisión comunitaria es dueño, es socio, es copropietario de ese sistema de televisión. No existe televisión comunitaria que no le pertenezca a todos los asociados. Existen algunas licencias que son de tipo comunitario, que sirven a organismos o a personas individuales, pero eso no es legal. No está de acuerdo con la ley. En el caso de URAO, es un sistema totalmente comunitario. Damos fe, doy fe de ello. Conozco sus asambleas, conozco que ustedes tienen este sistema de televisión y lo respetan y lo han cuidado. La ley fue desfavorable para nosotros. La ley empezó casi que a cerrarnos. La ley nos trajo una cantidad de pagos de derechos de autor que la televisión comunitaria no estaba preparada para asumirlos, que el hecho de empezar a pagarlos nos dejaría en la banca rota, nos dejaba sin posibilidad de competencias. Asimismo, nos obligan que a partir de nuestro usuario, de nuestro asociado, 1001, ya no podemos darle señal. Nosotros no tenemos ninguna razón, ni tendríamos argumentos constitucionales ni fundamentados para decirle a una población, a las veredas, no te puedo asociar, no te puedo dar señal, porque la ley no me lo permite. Todo esto nos hizo cambiar y nos hizo empezar a pensar que debíamos de dejar la licencia comunitaria y empezar un nuevo proyecto. Nosotros obtuvimos una licencia en el año 1998 que se le denominó con el número 234. Si ustedes van a buscar en los archivos de la televisión en Colombia, la número 234 del 15 de abril de 1998 es la que le pertenece al municipio de Urrajo. En su momento se ha denominado Aupur Televisión. Nosotros decidimos entregar esa licencia, decidimos decirle al Estado no vamos más, vamos a crear una empresa privada que se va a denominar Cable Mío. Cable Mío es la marca comercial. Cable Mío es una asociación, es una marca que pertenece a una entidad privada denominada TVCon. TVCon fue el cúmulo de una cantidad de televisión comunitaria, municipios que son como el municipio de Urrajo y decidieron también entregar las licencias comunitarias. Decidieron decirle al Estado ustedes no nos dan garantías, nosotros vamos hacia abajo, vamos a quebrar, vamos a desaparecer, entonces vamos a seguir la propuesta que ustedes nos hacen, señores Estados, y nos vamos a volver televisión por suscripción. compran la licencia de Cable Mío, en este momento son 37 sistemas de televisión comunitaria. No es que Cable Mío sea dueño de Upur, es al contrario, Upur es dueño de Cable Mío. Upur tiene acciones y hace parte de la junta directiva de TVCon y crean la marca, registran la marca Cable Mío y a través del registro de la marca salen todo lo que se denominó Upur, terminamos, la licencia la entregamos, bajamos todos nuestros logos, insignias, distinciones y colocamos la marca Cable Mío y empezamos a operar con ellos. No obstante, la asociación de usuarios de la parabólica de Urrao, Upur Televisión, sigue viva. Sigue viva y tenemos otra prestación de servicio. Esas prestaciones de servicios, internet, servicios de datos, prontamente vamos a tener telefonía, entonces necesitamos transformar esa asociación que hoy existe, que se llama Upur. La propuesta es transformarla hacia otra entidad también, sin ánimo de lucro, una entidad que tiene fuerza, una entidad que va a poder prestar muchos más servicios y que no necesariamente vamos a desaparecer una empresa que ha sido estable, que está bien, que está organizadita económicamente, que tiene como prestarle un buen servicio de televisión, internet y demás a sus asociados. Recuerden que los dueños de Upur son ustedes. Entonces, la propuesta es transformar a Upur Televisión en una cooperativa multiactiva integral de servicios. y como el nombre Upur ya está posicionado en el medio, no vamos a dejar caer el nombre Upur y la vamos a denominar también cooperativa que va a tener una sigla que va a ser Upur Televisión. Upur Televisión